¿Qué tal amigos de todas las redes sociales de mi buen amigo Luis Solares? Les saluda Roberto García del grupo Alba Visión. Mi vaticinio para el clásico en el trébol, el 327, es de 1 a 1 entre Municipal y Comunicaciones. Saludos, bendiciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Figueroa. Soy de Rojomanía y de Simplemente Rojos. Y mi vaticinio es de 3 a 0 a favor del mimado de la afición. ¿Qué tal amigos? Soy Rondal Mota de Marca 502. Mi vaticinio para el clásico creo que será un empate acá en el estadio del trébol. Buenos días, seguidores de la página de mi querido colega Luis Solares. Mi nombre es Cristian Robledo de canteranos.net. Mi pronóstico para este clásico es victoria de Municipal por dos goles a uno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alain Domínguez de Claro Sports. Y pues mi vaticinio para este clásico, 327, es un 1 a 0 a favor de los cremas con anotación de Lainer García. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Iván García de TV Azteca Guate. Aquí les va mi vaticinio para el clásico 327. Para mí se rompe, se acaba la malaria en el trébol y gana el cuadro que va a recibir por la mínima, pero con gol de el flaco Martínez. Yo los veo el lunes porque estoy seguro que ese va a ser el marcador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Robinson Ortiz de Radio Nuevo Mundo. Hoy es mi vaticinio para este nuevo clásico del fútbol guatemalteco. Pero, conociendo un poco a los técnicos y cómo ha venido jugando el campeón de comunicaciones como Municipal, yo creo que tendremos un empate este fin de semana. Ni atrevería a decir incluso que un partido sin mayores emociones. Ojalá y me equivoque porque la gente lo que necesita. Sobre todo en este tipo de partidos es espectáculo. Yo ojalá lo podamos ver, pero yo creo que va a ser un 0 a 0. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Leonidas Can, periodista de Mazatenango, Xuchitepeque. Nuestro pronóstico para el clásico del día de hoy, 1 por 0 lo gana Municipal frente a comunicaciones con anotación de Eduardo Matías Rotón. Futbolera, mi nombre es René El Cid del medio digital Bendito Fútbol GT. Y acerca del clásico 327 este sábado 18 de noviembre entre Municipal y Comunicaciones, considero que sería una victoria para el cuadro local. Ya es tiempo para que el equipo de Sebastián Bini alcance una victoria por la mínima. Considero que uno de los anotadores bien podría ser Pedro Altán. Saludos.